Muy buenas, amigos de 3dejuegos, bienvenidos una semana más a un nuevo Preguntas y Respuestas. Repetimos con Álvaro Castellano, estamos de enhorabuena. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Pues bueno, me gustaría empezar con una pregunta que surgió a raíz del viral de Twitter de la semana pasada. No sé si sabéis, si lo habéis visto, se puso de moda como compartir en plan ¿Eres viejo? ¿Así de viejo? Algo muy antiguo, con algo más actual. En nuestro caso pusimos una captura de la web de 3dejuegos del 2005, con una de la actualidad. Entonces, Alma Rockero, este usuario, nos dijo Esos diseños, los que tenemos incluso aún son muy del 2014 y HTML5 Aún podéis modernizaros un poco más, aunque como todas las webs del sector ¿Tenéis algo nuevo en proceso? ¿Hay algo que se esté cocinando de cambio visual y entidad gráfica, Álvaro? En cuanto a diseño, no. Tenemos muchas labores técnicas de mejora de velocidad de la web Y de una serie de cosas de programación y tal, que estamos ejecutando ahora mismo Pero en términos de diseño no nos vamos a meter, porque sí que es cierto Que la página tiene un aspecto un poquito envejecido, sí que es verdad Pero creo que en líneas generales gusta, creo que es bonita, creo que es clara Creo que establece una jerarquía de contenidos que a lo mejor no vemos muchas veces en páginas web Que a lo mejor es todo un mosaico de 250 ventanas con 800 contenidos Creo que nosotros tenemos una jerarquía que ayuda un poco al usuario a identificar los contenidos Pero eso no, en principio, respuesta corta, en principio de diseño A corto o corto plazo no tenemos como cosillas graves que corregir a nivel de parte técnica No graves de que estén mal, sino graves de que su relevancia es mayor, ¿vale? Muy bien, vamos con la segunda pregunta Nos la hace José Saldaña, dice Hola, ¿qué tal? ¿Volveremos a ver algo de la saga Resistance? ¿O la agregamos a la lista de juegos que jamás volverán a ver la luz del día? Hostia, ojalá, porque a mí el 1 estaba bien, ¿vale? Pero a mí el 2 y el 3 me gustaron, especialmente el 2 me hubiera dado un juegazo Como la copa de un pino que jugó con esas dimensiones colosales de los enemigos Bueno, o sea, hacía cosas que, claro, en la época de PlayStation 3 eran como descubrir horizontes nuevos, ¿no? No sé lo que va a pasar, ahora Insomniac ya sabéis que está desarrollando Rift Apart, ¿no? El nuevo Ratchet & Clank No sabemos qué más proyectos tienen entre manos, pero sería bonito volver Porque además, Shooter en primera persona, de carácter exclusivo en PlayStation Ahora que tienen Killzone aparcado y tal, no tienen tantos Sería una forma curiosa de volver Lo que pasa es que también hay que pensar que se ha saltado una generación entera Que es la de PlayStation 4 Lo cual me lleva a pensar que no está en la lista de prioridades de Sony en estos momentos Yo lo que comentamos la semana pasada, Álvaro, si algo tiene que desarrollar para mí Insomniac Games Es una segunda parte de Sunset Overdrive ¡Oh, qué maravilla! Eso sí Pero bueno, por desear y pedir que no quede El amigo César nos hace la tercera pregunta y dice así ¿Se sabe algo nuevo sobre Everywhere, el videojuego de Leslie Benzies del que no se habla tanto? Curioso esto, sí Leslie Benzies, ya sabéis, es un ex-rockstar De hecho tenía una labor como muy importante en el estudio Y hubo una filtración a través de un autobús que llevaba la publicidad del juego y tal No sé si os acordáis Pero realmente no se sabe nada Ni a nivel de concepto No se sabe nada más que alguna cosilla que ha dicho un poco él Pero no tenemos muchas nociones ni muchas certezas de qué puede ir A ver si conocemos su trayectoria Le gustan los juegos de estilo como muy cinematográfico Ya sabéis, al final los juegos de Rockstar tienen como una aromilla cinematográfico muy chulo No todos los juegos de Rockstar son mundo abierto, eso ya lo sabéis Pero sí que todos tienen en común eso Entonces, no lo sé Aparte de eso, hay pistas, hay rumores Pero ya sabéis que en 3D Juegos tampoco nos gusta mucho entrar en rumorología Más allá de cuando sabemos que provienen de fuentes como muy fiables Entonces ahora mismo todo es un misterio Pero a mí todo lo que sea proyectos de gente que ha estado muy vinculada a marcas Y de repente prueba a hacer cosas totalmente distintas Es tan guay como cuando el cantante de un grupo se va a hacer un disco en solitario Son cosas que siempre, claro, siempre estimulan Porque al final tiene las cositas que te gustan de cuando hacía música con su grupo Pero a lo mejor no le dejan hacer eso al guitarrista y al bajista y tal Porque compositivamente no les encajan Pues lo mismo con estudios Entonces es una cosa que desde luego desperta mi curiosidad En cualquier caso yo creo que va para largo Todo esto va para largo A título informativo, como dato curioso decir que la última información que dimos al respecto de Everywhere Entre los juegos fue en noviembre de 2020 Diciendo que el título se pasaba del motor gráfico Lumbergine Engine al Unreal Engine Cuarta pregunta del amigo Adrián ¿Se sabe algo de una nueva entrega de la saga Dishonored? Gracias por sus vídeos, saludos desde México Ahora mismo están los chicos de Arkane muy muy ocupados con Deathloop Ya lo sabéis que de hecho tiene bastante de Dishonored Porque es un videojuego del que se está hablando mucho menos de lo que se debería yo creo Porque es un juego que a lo mejor comercialmente no tiene pinta de que vaya a reventar No tiene pinta de que vaya a ser una auténtica locura Pero sí que creo que en términos cualitativos Arkane es un estudio al que hay que prestar atención siempre Porque hacen cosas muy valientes Son muy ingeniosos y tienen unos diseños de mapas que son flipantes Entonces ahora mismo están haciendo ese Deathloop que tiene mucho de Dishonored Y yo creo que en buena medida a Arkane ahora mismo le va a marcar mucho por su relación editorial con Bethesda Todo lo que pase con Xbox y la compra de Bethesda Entonces creo que en ese marco podría encajar muy bien un Dishonored 3 Entonces es una cosa que a mí me gustaría mucho Pero nuevamente es un videojuego del que no se sabe nada en estos momentos Y que bueno pues Arkane al fin y al cabo es un estudio pequeño De vez en cuando simultanea desarrollos Ya sabéis que hicieron este último Wolfenstein bastante fallido Colaboraron en algunos aspectos Entonces puede ser que haya una parte pequeña que ya esté trabajando en diseños En cosas conceptuales de preproducción Pero en estos momentos no se sabe nada Y creo que hasta un tiempo después del lanzamiento de Deathloop Me temo que la cosa seguirá siendo así Ahí tienes Adrián Una respuesta bastante completa por parte del coleguita Álvaro Vamos con la siguiente pregunta Nos la hace el espectador Ángel Y dice buenos días desde Buenos Aires Entonces desde Buenos Aires pregunta ¿Creen que Resident Evil 4 Remake será oficial en algún momento? ¿Y qué opinan sobre este posible remake? Fíjate que Resident Evil Remake ha venido sonando mucho desde hace mucho tiempo Con lo cual parece bastante factible que vaya a ser una realidad No diría a corto plazo Porque este año va a ser el de Resident Evil Village Y Capcom va a centrarse todos sus esfuerzos promocionales en él Pero a lo mejor el año que viene Con ese ritmo que hemos visto últimamente De tener remakes con bastante frescura Creo que muchos coincidimos en que la etiqueta remake Le hubiera venido mejor a lo mejor a Code Verónica Que Resident Evil 4 Porque yo creo que Resident Evil 4 es un videojuego que Torpezas de control aparte Es bastante más actual que Code Verónica Posiblemente mejor juego también Pero es bastante más actual Es decir, ha envejecido menos Creo que Code Verónica necesita un remake de mayor trabajo que el 4 Entonces es un videojuego que me apetece mucho El remake del 4 Es un videojuego que a lo mejor yo personalmente Le hubiera dado prioridad a Code Verónica Un poco también por orden cronológico Y por mayor desconocimiento del título Pero ya os digo Es un videojuego que creo que asentó las bases de los shooters en tercera persona En el momento de su lanzamiento Con esa perspectiva cámara al hombro La forma de tratar todo lo que es el apuntado Es un videojuego súper importante Para el género de acción en tercera persona Y creo que un remake de cualquier Resident Evil clásico siempre es bienvenido Porque ya estamos viendo además que no se conforman con darle un voltio a lo gráfico Están reconstruyendo mecánicas jugables Y vamos, yo lo recibiría con los brazos abiertos Yo con los brazos abiertos también, Álvaro Pero un poco lo que hemos comentado en alguna otra ocasión No veo el 4 como el más necesitado de un remake Más que nada porque lo tenemos hasta en la sopa O en la mente En el recuerdo demasiado reciente todavía Porque ha salido en tantos dispositivos Hace nada, bueno, en 2019 en Switch Bueno, Wii, Wii U En todas las consolas Pues se siente como más reciente El juego Yo apostaría Me habría gustado también Pues por un remake del Code Verónica Pero bueno Ahí queda eso Vamos con la siguiente pregunta Dice Aaron Pregunta para Carlos Después del palizón Álvaro, ¿has pensado en dedicarte a los eSports? Bueno, mi amago con los eSports fue con Black Ops hace muchos años Ganamos un partido de 30 No pasa nada Por lo más aparte El coleguita Aaron Nos dice ¿Qué se sabe del juego de Suicide Squad? ¿Saldrá información pronto? Suicide Squad Ese es el proyecto de Rocksteady Que ya sabéis que son los autores de la saga Batman Arkham De todas las entregas Es curioso porque se presentó al mismo tiempo que Gotham Knights Que a su vez es de Warner Games Montreal Que es curioso porque a su vez hicieron Batman Arkham Origins Es como los dos estudios que se han repartido la saga Arkham Son los que están trabajando en videojuegos un poco alrededor de lo que es Gotham Entonces se presentó con esa cinemática chulísima El Suicide Squad Y bueno, ya sabéis que James Gunn está haciendo la adaptación cinematográfica Entonces entiendo que no debería faltar demasiado tiempo Para que lo conozcamos de cara a que más o menos A ver, no exactamente igual Porque esto ya no es como cuando había adaptaciones de cine a videojuegos Que tenían que salir a la vez Creo que hay un efecto de coleo Que puede estar ahí, ¿no? Especialmente tal y como está la industria del cine ahora mismo Que estaba muy chungui Entonces yo creo que no debería faltar mucho para verlo Pero también hay un elemento Perdón, hay un elemento que me desanima un poco Y es el hecho de que Gotham Knights se presentó con gameplay Si os acordáis Es decir, se presentó un tráiler muy guapo Y luego además un gameplay súper largo En el que se enseñaban los personajes con sus habilidades El efecto cooperativo Cómo marchaba todo Como una presentación muy completa Y la de Suicide Squad A pesar de que llevamos mucho tiempo también Sin oír hablar de Rocksteady Se presentó con una mera cinemática Entonces sí que me da la sensación De que o bien no querían opacar Gotham Knights Con un gameplay como muy potente de Suicide Squad O sencillamente no lo tenían tan preparado Pero sí que creo que Gotham Knights En principio está previsto para 2021 Y creo que es más factible que salga primero Que Suicide Squad O sea que creo que todavía nos falta Un poquito para ver los movimientos Pero insisto Tengamos siempre en mente Ese horizonte de la película de James Gunn Porque está ahí Y no deberían irse demasiado lejos Eso es De hecho, bueno Suicide Squad apunta en teoría para 2022 Pero bueno, es lo que comentas Al haber visto gameplay ya de Gotham Knights Seguro que lo tenemos antes Vamos con la siguiente pregunta Del amigo Dylan Dice ¿Les pasa que a veces se cansan de los videojuegos en general? ¿Cómo hacen para retomar? Llevo dos semanas Llevo semanas que no he querido tocar mi Playstation 5 Desde que completé Assassin's Creed Valhalla Ese juego me dejó exhausto ¿Te entiendo amigo Dylan? Sí, hostia Es un juego que deja exhausto en todos los sentidos A mí ¿Sabes lo que me pasa cuando juego Algo que es muy antes y después? Luego tengo un problema de motivación Me ha pasado Joder, hace mil años me pasó con GTA San Andreas Me acabé San Andreas y dije Hostia, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Sabes? Y recientemente me pasó con The Last of Us 2 Y con Red Dead Redemption 2 Hace un poquito más de tiempo Son videojuegos que te dejan un Tienes una sensación de antes y después Y te dejan una sensación un poquito de vacío En plan de Hostia, ¿y ahora qué juego? ¿Qué va a estar a la altura de esto? Pero creo que aquí el compañero habla más un poco de No sé si de saturación A mí me pasó esto Al final del ciclo De Play 4 y Xbox One Acabé un poco desmotivado Acabé un poco Que tenía ya muchas ganas De que salieran las nuevas consolas No encontraba nada Que me llamara mucho la atención No acababa de engancharme a nada Tenía en el horizonte Play 5 y series Y era como en plan de Hostia, es que esto ya está aquí A la vuelta de la esquina No me voy a embarcar ahora Tampoco en empezar un juego súper largo Es cierto que luego lo puedes seguir Pero quería disfrutarlo en la nueva generación No sé Aún así me hice el Persona 5 Que bueno, lo tengo sin terminar el Royal Pero pasé como una etapa un poco de desmotivación Así que no eres el único tío Y seguro que Carlos A ti te habrá pasado cosas parecidas Por supuesto Yo lo que intento hacer Es si me paso un juego Un JRPG O un título bastante largo Como los Assassin's Creed Que ya son largos De 60-70 horas Intento jugar algo que dure más ligerito Un indie Pues por ejemplo Me he pasado el Valhalla hace poco Luego he estado con el De medio y un cortito Ahora estoy con Little Nightmares 2 Pero ya te digo Intento no encadenar Juegos larguísimos Porque No puedo estar meses Sin acabar juegos Entre el curro y tal Me desespero Quiero acabar también aventuras cortas Y por eso los indie Me gustan Porque son Ahí sale fresco Que te lo pasas rápido Muy bien Vamos con la siguiente pregunta Todavía quedan dos o tres Nos lo hace el amigo Alex Y dice así Muy buenas 3 de juegos ¿Se sabe algo sobre Kingdom Hearts 4? ¿Creéis que aparecerán Mundos como Star Wars Universo Marvel O incluso los Simpsons? ¿Qué mundos os gustaría ver A vosotros? Que guapo sería con los Simpsons Hombre ya sabéis que Disney Es que tiene Tiene un montón de marcas Entonces pueden crecer En muchas direcciones Yo debo confesar que A mí la saga Kingdom Hearts Nunca me ha Nunca me ha llamado Mucho la atención ¿Vale? Entonces sí que he probado Alguno Pero probado Entonces no No soy precisamente Una autoridad Para hablar de Kingdom Hearts No sé Sí que sabéis que Acaban de anunciarse Los lanzamientos De los juegos En sus versiones Para PC En sus versiones Para compatibles Con lo cual Sigue siendo una marca Importantísima Para Square Enix Ya se vio con el lanzamiento De Kingdom Hearts 3 Que fue todo un acontecimiento Entonces no sé Qué decirte Yo creo que Carlos Tú pilotas bastante más Que yo De esta marca Bueno a ver Yo me he pasado Los dos primeros El de Vita en su día O el de PSP Perdón Y el 3 Tampoco soy mega metido Aquí en el lore De este mundo complicado Que sabemos Pero bueno Sí que puedo decir Qué mundo me gustaría explorar ¿No? En un hipotético Cuarto Kingdom Hearts ¿Por qué no? Un mundo de Soul O igual de Mandalorian Y o revisitar Que yo es que soy muy fan De pesadientes de Navidad ¿Vale? Entonces revisitar Otra vez ese mundo Pero con gráficos Next Gen ¿No? Bueno actual Gen Eso me encantaría La verdad Sería la leche Penúltima pregunta Nos la hace el amigo Fidel Dice Hola me encanta Vuestra sección ¿Os atrevéis a especular Sobre la próxima Revisión de Nintendo Switch Buscando quizás El 4K Rescalado? Qué perro Del amigo Fidel No 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 Lleva habiendo rumores Un tiempo ¿Vale? Ya sabéis que Los primeros rumores Fueron un poco Desorientadores Porque Se hacía referencia A una Switch mejorada Hace Un par de años Y realmente Era una Switch mejorada Pero una Switch mejorada En cuanto a capacidad De batería Tamaño más pequeño Hubo una Revisión de Switch Pero no era A lo mejor Ese modelo Pestia De hardware Que se esperaba ¿No? Entonces Hay muchos rumores Ya lo sabéis En 3D Pues nuevamente Os digo No nos gustan Especialmente los rumores A no ser que vengan De fuentes muy fiables Con lo cual No nos hemos querido Meter mucho en eso No creo que Nintendo Se duerma mucho En cuanto a sacar Algún tipo de De versión Pero también hay que Tener en cuenta Por otro lado Que Switch Está batiendo Récords De ventas De consolas De una forma Apabullante Con una consola Que A ver Seamos muy honestos Desde el punto de vista técnico Hay móviles Que son más potentes Que Switch Si desde luego ¿Vale? Y desde el punto de vista De catálogo En 2020 Ha salido Animal Crossing Que lo ha petado De una forma Completamente desaforada Y ha salido Alguna cosa Un poco más Pero tampoco Ha sido un año En que digas Este ha sido un año En el que se han comido Todo De software Y están vendiendo A lo bestia O sea que No creo que haya Una preocupación En Nintendo En el sentido de Oh es que esto Se nos está quedando viejo Vamos a preparar Un rediseño Y tal Es que están vendiendo Como churros Y ni están sacando Muchos juegos Ni tienen una consola Muy potente Con lo cual yo Si fuera Nintendo Diría Para que me voy a molestar Ya la sacaremos Un poco más adelante Y tal Porque ya sabéis Los ciclos de Nintendo Generalmente rara vez Coinciden con los de Playstation Xbox O en su momento Con los de Sega Nintendo va un poco A lo suyo Hace un poco Lo que le parece Y va sacando las consolas A su ritmo Porque sabe que Su punto fuerte Ya hace varias generaciones Que no es lo técnico Sino el software Entonces No sé Hay rumores De finales de este año Yo si fuera Nintendo Me lo tomaría Con mucha calma Porque total Si estás vendiendo exportas Para que Para que quieres Lanzar una revisión Yo ya estoy Estamos de acuerdo Que están metiendo Como churros Pero creo que sí Que hay hueco Y al menos a mí Me gustaría Una Switch Un poco más grande Lo que es la pantalla Si con menos marcos Y con 4K Compatible Aunque no sea Evidentemente Nativo He hecho en falta Ya Ponerla en el dock Y en la tele Pues que se vea Más nítido Que en 1080p Vamos a terminar Y con la pregunta Y con la pregunta De Íñigo Álvaro Nos la hace Sobre Bueno Un tema Que es magete Te lo digo Excelente trabajo Y evolución Sois mi página De referencia Para videojuegos Desde hace muchos años Aquí Muchísimas gracias Amigo Íñigo Y dice la pregunta ¿Creéis que a los desarrolladores De los juegos Que no dejan Saltarse los créditos Al final Habría que prohibirles Salir también del cine Hasta que salgan Todos los créditos De la película Me saca de quicio Hostia Eso es una cosa Súper delicada A ver Los créditos de una peli A lo mejor duran 4 o 5 minutos A lo mejor los de Marvel Más Porque tienen más Peña para los efectos Pero hostia Los créditos de un videojuego A lo mejor duran 20 25 minutos Es un pasote Muchas veces A lo mejor No te dejan saltártelos Pero sí que te dejan acelerarlos A ver Yo soy partidario Del respeto máximo Al autor de la obra Y de que Todo el mundo Merece su Su reconocimiento También creo Que los créditos De un videojuego Donde ha trabajado A lo mejor 300 personas Directamente Y luego a lo mejor Estudios subsidiarios Distribución Localización Y no sé qué Se te va una lista De 20-25 minutos Me parece que es una locura No permitir saltárselos Entonces ahí tengo El corazón un poco dividido Entre el respeto al autor Y Y la cosa práctica De en plan De a lo mejor Quiero empezar mi nueva partida Plus Y me tengo que chupar Media hora de créditos Y es como Dios Me estáis jodiendo la vida Un poco No sé tío No sé Es delicado Yo permitiría saltárselos Y es más Esto nos lleva al debate De las cinemáticas Yo no me salto una cinemática Nunca Porque me interesan las historias Eso sí que es Sacrilegio máximo Es una regía Sí pero escucha Carlos Pero entiendo que hay gente Que no le interesa la historia O que a lo mejor Se ha terminado el juego Veinte veces Y no quiere verse Una cinemática de diez minutos Entonces creo que Deberíamos dar la opción De saltar Tanto en cinemáticas Como en créditos No sé cómo lo ves tú Pues yo en tema de créditos La verdad es que tengo Como tradición Y un poco también Por honor al autor Dejarlos Dejarlos y verlos todos Pero claro Porque suelen también incluir A veces Unos artes conceptuales O también Una música chula Y tal Pero Pero vamos Agradezco Que se puedan acelerar La velocidad Para pasarlos Y bueno Eso es el toque El toque pro Pero sí que suelo dejarlo siempre Porque pienso Que si Tengo miedo Que si lo paso Si está la opción De pasarlos Y lo quito Que voy a perderme igual Una posible escena De post créditos Entonces bueno Que siempre lo dejo Siempre lo dejo Para que sea algo Y también Un poco por respeto Y un poco de tradición Escribiendo a mis colegas En plan Mira pues tal juego Que he terminado Por ejemplo El control Me lo terminé El sábado creo Te da la opción De acelerar los créditos A saco Hasta aquí amigos El preguntas y respuestas Esta semana Álvaro Muchas gracias Por habernos acompañado Una semana más Otra vez Gracias a ti Carlos Un placer como siempre Y amigos Espectadores de Tres de Juegos Lo que siempre os digo Dejad en los comentarios Aquí abajo Cualquier consulta Que tengáis Sobre la actualidad El mundo del videojuego O duda En Tres de Juegos O en cualquier red social Cualquier día de la semana Con el hashtag Preguntas Tres de Juegos Las veremos Chao Pasad buena semana Y dadle al vídeo